Seguimos con más historias. Ellos son los guardianes de nuestra flora y fauna. Profesionales que han devuelto la salud a un azor tras encontrarlo herido. Hoy, estos forestales lo han puesto en libertad y Madrid Directo ha sido testigo de este momento tan especial. Hola, ¿qué tal? Le he tapado un poco porque está leteando en la caja y para que no se haga daño. Yo creo que ya aquí... Rosa es agente forestal y es la encargada de liberar esta mañana a una azorembra de un año. Hay mucha vegetación, alborea. Los azores cazan en zonas de bosque. Por fin llega el momento de la suelta. Cuando mire para allá voy a aprovechar para soltarla. Es emocionante ver a un ave rapaz recuperar la libertad. Es un momento emocionante ese de soltar, de volver a la libertad a un animal. Sí, sí, muy bonito. ¿Será de lo mejor del trabajo vuestro? Sí, para mí que me gustan además los animales, sí. Buscar uno de los pinos más altos de la zona, sobre todo para hacerse una idea del territorio nuevo al que ha llegado. Cuando lo recogimos no podía volar y fijaros, ha dado un vuelo muy largo, muy potente, incluso ha llegado a maniobrar entre los árboles, que es lo típico del azor, y se ha visto que está en perfectas condiciones. Lo encontramos en el suelo, que no podía volar, cogimos una manta, la echamos por encima, para que no saliese volando y se hiriese aún más. Y nada, pues con guantes lo metes en una cajita y lo llevamos al centro de recuperación. O bien es una electrocución, o bien está herido porque ha ingerido un veneno o lo que sea, o si no es ninguna de las causas es por traumatismo, es decir, se ha dado un golpe, bien con un vallado artificial, bien cazando. Este último fue el caso del azor liberado hoy. Si quieres, ábrate un poquito por ahí y al llegar allí donde da el sol nos volvemos a juntar. Por desgracia, los agentes forestales se encuentran en su quehacer diario con muchas artes de caza no selectivas. Esta jaula trampa es un método de arte masivo y no selectivo, entonces se coloca en una zona en la que hay pues garduñas, zorros, etc. Dentro se pone un cebo, que puede ser carne o un pollo muerto, etc. Tiene una trampa, cuando el animal entra por el cebo o por la comida, pisa la trampa y automáticamente la puerta se cierra, impidiendo que el animal pueda escapar. Esto no solo no está permitido, sino que incluso es un delito tipificado en el Código Penal. El empleo de artes masivas y no selectivas de captura de animales silvestres. En torno a partir de dos años de cárcel. Además hay otras artes que no deben ser utilizadas, por ejemplo los cepos también, ¿no? Los cepos, sí. Aquí tenemos un cepo, de hecho, fijaros que curioso. Este cepo se pone aquí en zonas de paso de fauna. Este es para zorro, para jabalí. Asaltado. Asaltado. Esto vemos que aquí ha pasado alguien, algún paisano, y lo ha inutilizado con un palo, porque esto, aparte de los animales silvestres, puede pasar alguien paseando y destrozarse de la pierna. Esto está súper prohibido. El lazo es corredero, se cierra e impide al animal salir corriendo. En sus inspecciones los agentes van buscando este tipo de trampas. Cuando las han localizado, las decomisan. Son jaulas trampa. Se suelen utilizar en cotos de caza para capturar predadores, que son posibles competidores de especies de causa. Se quejan mucho de zorros, de córvidos, como hurracas, cornejas, grajillas, garduñas, etc. Son los principales predadores. Es una pértiga que se utiliza para coger piñas de los pinos piñoneros. En la Comunidad de Madrid, los pinos que están en montes de utilidad pública salen a menudo a subasta. El mejor postor se lo queda, pero hay gente que sin haber pujado, pues va a robar las piñas. La flora y fauna de Madrid son patrimonio de todos, aunque por desgracia hay que vigilar para que algunos desaprensivos no los dañen.